¡Qué grande, JLP! Otros tiempos. Otros tiempos, ¿no? Esta camisa me pertenece a otros. Otros tiempos cuando los equipos grandes ganaban más seguido, los equipos chicos se defendían. Ahora es algo. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Un solo ejemplo que me parece que lo vamos a compartir. El Argentino Junior en el mes de mayo estaba descendido virtualmente. Completamente. Con el 97% de las 60. Salvo el entrenador que pedía... Y se salvaba independiente, por supuestamente un acuerdo de AFA, que incluía al presidente de Argentino Junior, una especie de triangulación. Un millón de dólares de por medio. El rombo de rififí en Francia en el 58. Argentino Junior, está invicto. No descendió. Puso seis jugadores que al uso de la tercera o de la reserva. Se fueron, el chico este se fue Inigue, se había ido Lava. Se fueron encima dos o tres pibes que eran los que mejor jugaban. Trajo esos jugadores que trae Caruso por Facebook. Buñigo, por ejemplo. Sí, yo creo que los trae por Facebook. No, sabe mucho, sabe mucho. Pero ¿por dónde los ubica? No, habla con los representantes, sabe quién queda libre. Pregunta cómo estuvo. Un caso, ese era un caso. Volvamos a mayo. Se iba a independiente. Zafaba independiente. En mayo zafaba. Supuestamente Zafaba independiente. Había ganado dos partidos. Sí. Fue buenísimo. En este momento está... Independiente? La ve Metropolitana. Hoy está descendiendo, claro. Sigamos. River con los refuerzos. Llegaban todos los refuerzos. Todos los jugadores rankeados. Nuevo River. Todos rankeados. Teófilo, Fago. Carbonero, Fago. Carbonero, Rodrigo Amores. Dejalo ahí. Boca. Llegaban los refuerzos del Virrey. Llegaban todos. Lago. Volvía Catadías. Sí, Catadías. Ahora está jugando de dos Riva ahí porque... San Lorenzo. San Lorenzo que arrancó y parecía el Barcelona. Sí, yo tengo una teoría. Dejame cerrar este capítulo con una línea. Dale. Año 1985, el PC, el legendario Partido Comunista, en la Argentina, data de 1920 aproximadamente, la Revolución fue el 17, fue a elecciones con un partido, una especie de frente propio que se llamaba FREPU. Ah, ¿qué vas a decir? El FRAL de Néstor Vicente. El FREPU y la consigna colega. Arriba los de abajo. Somos pueblo. Sí, me acuerdo. Argentinos, Rubio, gimnasia, Rosario Central, arriba los de abajo. Este es el FREPU. La reforma agraria. El FREPU, el FREPU. Vamos con el FREPU, arriba los de abajo. Bueno, continúe. No, tengo una teoría en relación con este tema porque se dio algo increíble hace dos semanas que es que perdieron todos los grandes del fútbol argentino. Los históricos grandes, los cinco grandes de toda vida. Ya no son del buen humor, ya dejaron de serlo. No, no, dejaron de serlo. Perdieron por primera vez en su historia los mismos cinco grandes en una misma jornada. Y planteaba algo, lo vengo pensando hace tiempo, que tiene que ver con lo siguiente. El fútbol para todos ha sido una medida revolucionaria en muchísimas cuestiones. Y uno de los puntos que por ahí no mesura... ¿Puedo agregarte? Sí, pero déjame terminar un concepto. ¿Puedo decirte una medida del primer peronismo? Fantástico. Digo, porque hay tres generaciones que creen que el peronismo es Loperrega, Isabel, Pedrini, Rodrigo. Entonces, para los muchachos que son jóvenes, el primer peronismo hubiera hecho esto. El primer peronismo no decía, yo me borré. No. Por ejemplo. Y está bueno, me dices el pie fantástico del primer peronismo para también explicar algo que tiene que ver con la movilidad social. ¿Por qué digo esto? Rosario Central en el año 2009, último contrato de torneo sin competencia con el fútbol grande. Lo que oblaba a un equipo como Rosario Central, ni más ni menos, se cuna... Antes del descenso. Antes del descenso, claro. Enormes futbolistas, era lo que había pagado la institución el entrenador, el contrato del entrenador de Miguel Ángel Russo. Hoy, el fútbol para todos ha inyectado una enorme cantidad de dinero en el fútbol. Lo que en cierta forma... No solamente la A. No, en todas las categorías. En todas las categorías. Esto lo que logró es que quienes estaban acostumbrados, a mi entender, y por lo que uno puede también vislumbrar, los que estaban acostumbrados a administrar poco, hoy cuando se encuentra con dinero y un poquito de orden, saben muy bien cómo plantarse. Totalmente. Los equipos grandes, que estaban acostumbrados a tener una diferencia económica abismal con los equipos chicos, ahora se encuentran con esta movilidad social que como en el 47 y en el 55, los asusta. Los asusta mucho. Bueno. Sí. Bueno. El camino del fútbol era para los abonados de cable, ¿sabes cuánto era la ganancia de la sociedad de Teicé con Clarín y la AFA, o sea, de Rondona, por año de abonados? O sea, el tema cable, ¿no? Acordate que hasta una época que la Selección Nacional, si no era asabonada, no la podían dar. Hubo un tema, hubo una discusión en el Congreso de la Nación en el año 2000 para que eso no sucediera. Bueno, empezaron ganando 3.000 millones por año y llegó a ser hasta de 9.000, la ganancia, Año 2007. 9.000 millones. Así es. El tema era el negocio más extraordinario de la historia de la industria de nuestro fútbol. En tantos clubes que estaban en la lona. Y hay un punto que todavía me parece es una deuda pendiente con el fútbol y aún, no digo el Estado totalmente, que es el drama que ocurrió hace 10 días, una semana, un poquito menos, con el chico Zanabria de la Ferregui. Así es. Yo recordaba, porque se están cumpliendo 30 años del caso de Trocero, Oscar Nito Trocero. Sí, sí. Trocero sufrió el aneurisma en el vestuario de Central, vos estabas hablando recién de Central, jugaba en River. 12 de octubre del 83. Te digo por qué, porque en algún momento se comunicó conmigo la mujer, la viuda, de Nito Trocero. ¿Cómo se pasaron 30 años y no hay un sistema de controles, sistema cardíaco? Se dio algo peor, se da algo peor todavía que es que te lo llevo a dos lugares, uno con el caso de Trocero en particular, porque por una nota que yo hice en mi página web en senen.com.ar se comunicó en su momento la viuda, Oscar Trocero. Que tenía 30 años, Trocero. Trocero tenía 30 años, se había nacido en el 53, en Godequén, en el sur de Santa Fe. Me planteaba las dificultades que tuvo en el juicio posterior tanto con River como con la Asociación del Futuro de Argentina. Porque por disposición, por ejemplo, de la AFA, no hubo autopsia del cuerpo de Trocero en relación justamente para no ahondar y en un juicio posterior, en cierta forma licuar ciertas responsabilidades. Y en el caso en general del fútbol, sobre todo en las categorías Primera D y Primera C, si bien hoy la Primera C es una categoría en la cual, por ejemplo, la Ferrere, el club donde jugaba Sanabria, mueve una enorme cantidad de dinero. Es profesional per se, si bien es una categoría que se considera semiprofesional, el tema de los controles médicos, los chequeos médicos, brillan por su ausencia. Es un tema en el cual futbolistas agremiados tendrían que tener una responsabilidad muy importante. Cualquiera que conozca la sede de futbolistas agremiados y la sede de la AFA, tenés un sistema de medicina, de cuidado, de tomografía computada, es un avance. Digo, ¿cómo no hay algo que verifique a través de futbolistas y del AFA, los médicos de AFA virtualmente? ¿A quiénes cuidan? ¿A los jugadores de la selección? ¿A los jugadores de la selección? Tienen chiquillos cotidianos. Imaginad si Barcelona no va a necesitar el médico de AFA. Vamos a ver. ¿Cómo no se estudia la posibilidad de que entre agremiados y AFA, juntos o separados, permitan que haya control sobre el habitual control del club? El club se supone que tiene control. Por supuesto. Pero tiene que haber un control de control. A ver, cuando firma el contrato, el futbolista profesional, cuando firma el contrato con cualquier club, tiene que tener un previo chequeo en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto es una normativa. Bueno, ahí hay una deuda. Fíjate cómo... Hay deudas en todos lados. Por ejemplo, el tema RACI, que es un tema que vos conocés muy bien. Yo no sé si en esto coincidimos o no, pero creo que los problemas que a veces se ven en la cancha y se ven en la tribuna, arrancan con problemas institucionales y políticos que tienen que ver primero con los que conducen los clubes, las entidades, la AFA, gremiados, los clubes... Y después eso se trasulta, hasta te diría, a veces en el juego. Porque un mal clima político... Por ejemplo, RACI tiene un mal clima político. Un písimo clima político. Curiosamente no le va bien en el campeonato. Riven está... No es curioso. Es, en cierta forma, lo que se trasulta en relación... Querés sacarlo a RACI, sacarlo a RACI. Independiente hace más de un año que tiene un mal clima político. Sí. River está a tres meses de una elección donde... Fraticida. Las encuestas están separadas por seis puntos, tres fracciones. Bueno, curiosamente, no curiosamente, entonces. O sea, sin curiosidad. Tres clubes grandes que trasuntan sus problemas políticos internos, sus diferencias. Si querés, pongámoslo del otro lado de la vereda. Venezer, que era hace mucho tiempo que no tiene conflictos políticos. No. Hay agrupaciones preexistentes. No. La Luz. Círculo del Fortín. Cambiaron tres presidentes que pertenecen, en el caso de Vélez, los últimos tres, que yo recuerdo, Balestrini, Raffaini y Calelo, pertenecen al mismo sector político. El que, de algún modo, lideró durante mucho tiempo, Raúl Gámez. Son elecciones, casi te diría, es un trámite. Porque en todo ese periodo, digamos que el 90% de esos tres periodos, Gareca y Baceras. Sumás a San Lorenzo en esta vorágine. Bueno, San Lorenzo ahora se normalizó, digamos. Pero pensar lo que fue hasta la presencia general. Estamos hablando de la cuestión política. Vos fíjate, el Lanús, que batió casi un récord, porque en un año y medio se fue del A a la C, entre 77 y 78, descendió dos categorías. Bueno. El acuerdo de las fracciones políticas permitió que luego, a través de un gran dirigente, González, abogado, Carlos González, que falleció hace poco, un hombre grande, es el suegro del actual presidente, Alejandro Marón, que es uno, además de los hombres fuertes del actual Comité Ejecutivo de AFA, y casi te diría, uno de los delfines de Julio Brondón. Bueno, Marón, que también es abogado. Fíjate lo bien que le va la luz, sin las grandes diferencias. Un dato que tiene que ver con el estatuto del Lanús del año 1982. Recordemos que Lanús le ganó un juicio muy importante a la Asociación del Fútbol Argentino ese año, el año anterior, en el 81, con el equipo todavía en primera C, tenía que ver con aquel partido del descenso del año 77 frente a Platense, en la cancha de San Lorenzo. Hubo una irregularidad en aquel partido que tenía que ver con la definición por penales ante Platense. Lanús inicia juicio a la Asociación del Fútbol Argentino, le gana el juicio, y la posibilidad era la restitución inmediata de la categoría, o sea, de la C. A ver, ese es el famoso penal de Miguelucci. Claro. La noche, 23 penales. Miguelucci no fue a patear penales, el árbitro de aquella noche no se percató de detalle, desciende de Lanús. Osmar Miguelucci de Matlatense. Ah, como vos, mirá. Que vive en la Matanza. Mirá, la cuestión es que en el año 81, gana el juicio finalmente Lanús a la AFA. La AFA le da una solución que es la restitución inmediata a la categoría, el regreso a la primera división, de la C a la A, o dinero, una cantidad de dinero. Vos sabés que cuando Lanús toma el dinero recambia en el estatuto, que lo mantiene hasta la autoridad con un detalle que es único en el fútbol argentino. Quien pierda la elección, la agrupación política que pierda la elección está encargada de obras del club. O sea, las obras dentro de Lanús desde el año 82 las hace la oposición. No es un detalle menor. Bueno, evidentemente todas las fracciones se pusieron de acuerdo, se van turnando. El estadio se llama Díaz Pérez, que es el nombre del hermano del intendente. Claro. Entre otras cosas porque fue uno de los que gestionó la remodelación. Ahora, qué bueno que podamos hablar de estos temas que brillan por su ausencia. Nadie lo sabe. Brillan por su ausencia. Esto es interesante, porque hay mucha discusión. Bueno, el fútbol se ha emparejado hacia abajo. Se juega mal, los equipos chicos triunfan, los equipos grandes pierden. Yo no sería tan estacido. Y tenemos que analizar esto. Tenemos que analizar por qué estamos llegando. A mí no me parece que se esté jugando mal. ¿Pero qué es emparejar para abajo? Es un lugar común. Emparejar para abajo es un lugar común. Si Barcelona jugara contra Colón, ¿Colón lo dejaría hacer todas las cosas que hacen los de Barcelona? Ni de casualidad. Si Barcelona jugara contra Arsenal de Sarandí en el viaducto, ¿el equipo de Alfaro lo dejaría que se florearan? Jamás. Entonces, es que el problema no es. Yo creo que el enfoque es incorrecto. Es de educación futbolística el problema. El problema en ese punto, José Luis... No, pero hacer las notas los dios. Agarrá cualquier día y dice, ¿por qué no juegan mejor? Porque el rival no te deja. Yo te digo, a Barcelona le pintaba la cara a todo el mundo. En 10 días el Bayern hizo 7 goles. Ahora, está bien, Messi no estaba bien. Algunos habían bajado el rendimiento. Piqué no estaba Puyol. Pero fue hombre. Ahora, nadie se preguntó por qué ese equipo que maravilló a todo el mundo, toda Europa durante 4 años, se comió 7 goles en 10 días. Porque no tenía competencia interna. Porque el rival no había estudiado. Y no lo dejó ni mover. Porque tampoco el Barcelona tiene competencia interna. Porque estás hablando de un campeonato en el cual el tercero está a 25 puntos del segundo. ¿Por qué no plantearlo el tema del rey? Porque no decir, ojo, se avivaron todos los chicos. Los partidos, a los medios los ahogan. Los rivales te van a ahogar, no te dan vueltas. Yo digo, por ejemplo... Completamente de acuerdo. Y los equipos chicos, otro tema. ¿Vos te acordás del partido que le gana Arsenal a Boca, que le arruina el campeonato en la bombonera? El 3 a 0, claro. Decime cómo fue el duelo entre Riquelme y el Marcela Ortiz. No hubo duelo. ¿Vos te acordás lo que fue eso? No hubo duelo. No se podía dar vueltas, Riquelme. No hubo duelo. ¿Vos te acordás, porque es más reciente, el partido este de... El 1 a 0, la polémica del penal de San Lorenzo Ríos. Que San Lorenzo en el primer tiempo podía haber estado 4 a 0 arriba. Sí. ¿Vos te acordás lo que fue el duelo, digamos, del medio campo de San Lorenzo y Ríos? ¿Cuántas veces Favro pudo salir jugando? Ninguna. Una vez por tiempo que encontró un rebote. O sea, moraleja. Si el Ríos te ahoga. Te anticipa. No te podés dar vueltas. Es decir, los que supuestamente saben... Es decir, todos los casos, porque se supone que son dos jugadores... Bueno, el paseo de Riquelme ya tiene 35. Favro debe tener 30. El rival te ahoga. Entonces, qué sé yo, de pronto por ahí el técnico le puede decir a Riquelme, andate de 7. Porque ahí no se va a ir ni el volante, ni el... O a Favro andate de 11. No sé. A alguien se le podría ocurrir algo. Lo que está claro es que si vos tenés volantes jóvenes, bien entrenados, bien alimentados, que se acuestan temprano, que no tienen fama, gloria, que no ganan fortuna, que no tienen contratos millonarios, qué sé yo, y después en la cancha, viste, tenés un problema. No, sin dudas. Sin duda. Pero es interesante este punto para comprender también, en esto que te decía anteriormente, José Luis, en la enorme cantidad de dinero que hoy manejan todos los clubes, por lo menos de primera división, el ascenso también, el Nacional B también, ha emparejado esta cuestión del ojo clínico. Los buenos jugadores, o por lo menos los jugadores que tienen, vamos a decir, mejor pie, no son ya patrimonios solamente los equipos grandes. Yo te digo otra, de ahora. Lo que no es un detalle, José Luis. De ahora, agarrá el duelo que se te ocurra. Sí. El duelo, por ejemplo, Rodrigo Mora versus Martín Kahneman. Mora, famoso, Benfica, vino a River, le hizo cuatro a goles a Boca en dos meses. Sí. Un jugador importante, porque es vivo, asatuto, uruguayo, eso. Kahneman, en el partido del 1 a 0 del penal famoso y la historia de Baloguer, que yo conto, Kahneman tuvo un momento que era un izquierdo, jugó 20 minutos del medio campo en campo de River, y Mora no pudo ganar un solo mano a mano en 90 minutos, y la única que tuvo que yo la tocó con la mano. O sea, estamos hablando de un jugador importante, un pase importante, una cotización importante, Europa, Benfica y todo, y un muchacho que además era suplente, porque ese día entró por más. Vamos de nuevo a otra moralija. A ver, si vos tenés uno joven, bien entrenado, que se come, se traga a la cancha y qué sé yo, por más que el otro lado tenga, es un tipo con mucha chapa, mucha fama, mucho nombre y todo. Y bueno, ese es el fútbol argentino. Entonces voy a decir, tráelo al Barcelona acá, a ver qué pasa. No pasa nada. No sé si no pasa nada. Que le costaría todo. Le costaría todo. Messi hacía de A3 en el año 2011, porque Messi ya se hacía de A3, desde hace 5 años se hacía de A3. ¿Vos te acordás de lo que pasó en la Coma América? Contra Bolivia. Contra Bolivia en el Monumental. Contra Colombia. Contra Bolivia en el Monumental, por la eliminatoria, Messi no se podía dar vuelta. El que yo digo fue el partido de estadio único en La Plata. Con Bolivia. En 1 a 1, claro. En 1 a 1. Que se le pasa la pelota por debajo del pie a Vanegas. Que estábamos 0 a 1. Ganaba Bolivia. Entonces, ese Messi pasaba de A3 a A4. Era, digamos, una cosa. Porque Messi es un gran jugador. También está en el rival. Pero no es lo mismo Getafe que el esquema que había armado Quintero el entrenador de Bolivia. Lo tomaba uno allá, lo esperaba otro, lo esperaba otro, uno lo agarraba, el otro lo tiraba. Y con un detalle. Hay que hablar de los contrarios. Con un detalle. Hay que hablar de los contrarios. Y hablando de los contrarios, ¿no? Hay un detalle que también tenemos que tener claro, ¿no? Porque estamos muy emberezados. Y tiene que ver con que el fútbol es parte de la industria del entretenimiento a nivel mundial. No solamente es una pasión popular, como la entendemos nosotros aquí en Argentina. Donde muchas veces vemos más lo que sucede afuera que lo que tenemos aquí muy cerquita de casa. Donde se están dando algunos casos muy singulares. Donde los chicos chiquititos, ¿no? Ya no son hinchas de los equipos de Argentina. Sino que ya son hinchas de los equipos de afuera. Se dan ya este fenómeno de la República Argentina. Donde una criatura de 8 o 9 años le dice que es hincha del Barcelona. Y no que es hincha de River de Boca de Racing Independiente. La misión cultural de la televisión. Pero sin duda. Televisión digital. Sin duda. De todo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un embelezamiento en relación con lo que sucede en Europa. Y creo, para entender también la selección argentina. Y para entender qué nos sucede después en las competiciones internacionales. Tenemos que comprender también que es diferente la forma de jugar. ¿Y por qué digo esto? Porque marcaste algo que es, a mi gusto, primordial. José Luis. El Getafe. Los jugadores del Getafe saben que van a cobrar mucho dinero. Que van a ser parte de ese espectáculo. Siempre y cuando Messi convierta a tres goles por partido. Porque Messi es quien le da cuerda al espectáculo. En la Argentina. A eso se agrega la línea. En la Argentina. En los árbitros y en el sistema español. Y lo reconoció Díaz. El Cata Díaz. Daniel Díaz cuando vino ahora hace un mes. Porque, claro, está considerado un tipo que raspa, temperamental. Un duro como defensor. Dijo, bueno, me pasa que en España hace ya mucho tiempo hay una advertencia. De los árbitros, los jugadores habilidosos están protegidos. Claro. Acá te matan. Acá te matan. Acá te matan. En la Argentina se pide algo que en Europa, por lo menos estamos hablando de España, no se pide. En la Argentina se pide técnica porque el fútbol argentino es una cuestión histórica de técnica, velocidad y precisión. ¿Qué patada histórica vos recordás en 30 años de fútbol español que haya involucrado algún argentino? Maradona, boicochea, una. 30. No, una, no. Redondo, para el Tenerife contra los Asuna en el 94. Dos. Déjame pensar y puedo seguir. Sí, pero estamos hablando de 30 años, dos. Pero déjame pensar y sigo. Acá tenés las patadas de boicochea Maradona, acá tenés todos los partidos, diez. No, no creo que sea así. Lo que hay acá es una necesidad de jugar diferente en espacios reducidos. Entonces es mucho más físico el fútbol argentino. ¿Cómo hacen la mayoría de nuestros entrenadores cuando no tienen estrellas? No se van a tocar, pero cuando ves el fútbol español. Por ejemplo, gimnasia y grima. Sí. ¿Tiene estrellas? No. Bueno, o sea, la única estrella podría ser el arquero. Monetti, ¿no? Sí, sí. Monetti podría jugar en el Barcelona. Podría jugar en el... Es un gran arquero, es un enorme arquero. Los otros diez no son jugadores que vos digas, lo van a venir a buscar de la Juve, del Inter, del Barcelona. No. Dos líneas de cuatro. Si juegan contra un equipo, suponete, si juegan contra los equipos, entre comillas, poderosos. Dos líneas de cuatro. Le dan la pelota, lo dejan salir. O sea, hay 40 metros que lo ocupa el rival. Salen los defensores rivales hasta que llegan a la línea de volante. Bueno, a partir de que estamos hablando de un caso, podemos ir gimnasia, podemos ir también a Argentino Juniors. Perfecto. Podemos ir a Arsenal. Cuando vos progresás y pasás el medio de la cancha, esos diez, calo Monetti. Hacés los metros cuadrados. Son perros rabiosos. Pero aparte, ¿hacés los metros cuadrados que tenés? Perros rabiosos. No se ve que la película aquella famosa es de los perros que se comieron a Mengele. Los perros que se comieron a Mengele. Usted puede dar vuelta. Entonces, vos le des clarín y le dices, jueguen muchachos, toquen. Entonces te piden tiqui tiqui. Estamos hablando de lo mismo, José Luis. Es una locura. ¿Qué tiqui tiqui? ¿A qué te comen? Estamos hablando de lo mismo. Es más, viendo el fútbol de Italia, que históricamente se hablaba que el fútbol de Italia era muchísimo más duro que el argentino. Bueno, en Italia hay una cuestión que tiene que ver cómo se comprende el espectáculo, el negocio del fútbol. Porque convengamos, José Luis, nosotros que tenemos algunos añitos, y vimos el calcio en otros momentos, sabía que las patadas más chicas eran de la nuca. ¿Y hoy te tienen que dejar jugar? Hoy te tienen que dejar jugar. Ahora, cuando traspolamos esa idea, con los grandes jugadores argentinos que hace muchísimos años que están en Europa, y lo tenemos que traer, o vuelven a la Argentina porque su ciclo se acabó, o porque fracasaron. ¿Tenemos una ensalada? ¿Tenemos una ensalada? Hay que buscar siempre alguna solución al enigma. Si vos tenés una preparación física de igual, porque acá es como que le está ganando la preparación física y la cuestión táctica a la técnica. Ahora, si vos tenés virtuosos, si vos tenés virtuosos atrás en el medio, que es la gran respuesta del Barcelona, y también del Bayern y de esos equipos, el Chelsea. Si vos tenés virtuosos, Manchester, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan virtuosos. Además de tener una preparación física y una táctica correcta, virtuosos. Bueno, ahí sí, ahí esta historia que yo te digo, que vos jugás contra Argentino Juniors, contra Gimnasia, contra los equipos estos que están siempre arriba, porque al voy. Si vos agarrás los últimos seis campeonatos cortos, al voy, Belgrano, ellos no han bajado el cuarto o quinto puesto. Están ahí, con Pepe Romero, con Cielis, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esta enmienda es lo que yo llamo los perros rabiosos. O sea, vos no podés progresar en tres cuartos de cachara. Si vos tenés todos jugados de gran técnica, ahí es otra historia. El Gimnasia de Trolli es otro equipo de fuerza y garra. Perdón, ¿y Colón? Colón es diferente. Pero yo digo Forestelo, por ejemplo, que nadie lo tenía. ¿Vos te acordás lo de Forestelo, Ramón Santamarina de Tandil, lo que pasó? Sí, el partido de Copa frente a Boca, claro. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo llegaban? Llegaba Boca, llevaba 30 partidos sin perder. ¿Vos te acordás cómo fue? Sí, un partido que lo ganaba Ramón Santamarina, lo empató Boca y lo que corrieron, lo que mordieron. ¿Quién había vuelto después de cuatro meses? ¿En Boca? Qué buena pregunta. ¿Juan Román? Después de la factitis, vuelve. Vos decís, si Boca juega, 30 fechas sin perder. Alceroni, Blandi, Chávez, estaba Moche, estaba todo, y con Ramón Santamaría. Entonces ahí, caso mío, dije, bueno, che, Forestelo. ¿Quién es Forestelo? El de Guerrera. Ahora resulta Forestelo. Va a San Juan. ¿Qué pasó al mes de estar en San Juan? Y comenzó a ganar. Los seis a Boca, claro. Comenzó a ganar, ¿no? Seis a Boca. Que estaba descendido. No, te digo porque Colón tiene un microclima en el fútbol argentino. Otra vez sea de ese lugar, José Luis. Hay técnicos que hay que empezar a prestar la atención. No, está bien, seguro. Porque viene la enmienda de los perros rabiosos. Seguro. Y el fútbol argentino se... Y River no perdía en el Monumental con Ramón Díaz del 98. Y él le ganó. El fútbol argentino camina justamente. Lo vamos a tomar como la enmienda hacia los perros rabiosos porque se necesita jugar con técnica, con precisión y con velocidad. Y vos sabés que eso es muy difícil. Es realmente muy difícil. José Luis, hablamos de un montón de temas que no se hablan de ningún lado. Habría que una línea a la selección porque todo indica que se va a clasificar. Hay una parte del periodismo que todavía le cuesta aceptar la enmienda Sabela. Porque Sabela las tiene todas en contra. Es kirchnerista. Es virardista y amigo de Pasarela. Con esas tres pobres Sabela, creo que la única posibilidad de que lo acepten, un sector de periodismo que sabemos que es duro, es bravo, es difícil, te toma examen, no pasa a nadie, no aprueba a nadie, tiene que ganar un diálogo y si no, lo van a matar. El tipo de kirchnerista, virardista y amigo de Pasarela no tiene ninguna solución de vida. El equipo con un empate y según los otros resultados ya estaría dentro. Acordate lo que nos ha costado entrar con Maradona, Mancuso, Enrique, Vilardo, Brondona, todo. Lo que ha demostrado, nos puede gustar más o menos, podemos discutir, lo cierto es que desde hace ya unos cuantos años, lo que demostró Alejandro Sabela es que por primera vez en tiempo el fútbol argentino tiene un entrenador, un entrenador con un estilo de juego definido. Nos vemos la semana que viene José Luis, maestro. Saludo de rayitas. JLP. Uy. No, no, agresiones no, agresiones no. Hay un saludo de rayitas, hay un saludo de rayitas.